Este disco que tenemos fue el primero que sacó el grupo, ahorita andamos en camino de poder sacar otro, ya tenemos algunos arreglos ya grabados, pero todavía está en proceso, incluso las canciones que no vienen en este disco las pueden encontrar en una aplicación que es Cantorama. El concepto de Cantorama es música mexicana, en algunos casos latinoamericana, pero al hacerlo vocal nos da la oportunidad de poder experimentar un poquito con pop, con balada, con orteñas, con rock, incluso con cosas así curiosonas y graciosas que son novedades. Entonces jugar mucho con eso, finalmente lo que queremos es cantar música en español y que se conozcan temas que a lo mejor estaban un poquito guardaditos para las nuevas generaciones, pero que ahora los presentamos de una forma novedosa. No, no es cierto. Sí, 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 y eso es lo que los atrapa. Incluso ya vemos, ahí no está grabada, el tema de Agustín Lara que se llama Granada, y hacemos algunos movimientos. A ver, ¿cómo parece? Hacemos mucho ese movimiento. Un poquito como acompañando el... Hasta ahora tenemos ahí invitaciones, pero no se han concretado. Queremos ir a Argentina, a Neuquén, a unas festividades que tienen por septiembre o octubre, pero por lo pronto nada más hemos viajado aquí dentro de la República Mexicana, pues dicen a veces que es más difícil ser profeta de nuestra propia tierra. Y nos ha tocado la fortuna de mostrar nuestro trabajo dentro del territorio nacional con muy buenas respuestas.